Pues así se va a portar el tiempo en las próximas horas y también en las próximas jornadas. Les mantenemos informados y además les proponemos planes que se van a celebrar. Haga el tiempo que haga porque estos planes son a cubierto. No se preocupen que no dependemos de la meteorología. Vamos a detenernos en la próxima entrevista en el trabajo, en la actividad intensa que se está desarrollando en este trimestre en la Fundación Caja Círculo, con iniciativas clásicas pero con un toque nuevo y también con muchas novedades. Y lo vamos a repasar de la mano de Laura Sebastián, la directora de la Fundación Caja Círculo. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal? Buenas noches, encantada de estar aquí en ECA. Nosotros también, de que hayas venido. Y nos acompaña también Emilio Domingo, que es el presidente de la Fundación Caja Círculo. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches. Buenas noches, ECA. Encantado de que nos recibáis aquí en ECA. Bueno, es que tenéis muchas cosas que contarnos. Una actividad intensa. Me decía, Laura, hablábamos con Emilio ahora, mientras nos colocábamos el micro y todo, que es que este trimestre es intenso, ¿no? Pleno de actividad. Estáis a tope. Sí, normalmente lo es. Este trimestre normalmente tiene muchas más actividades. Y además, con la renovación que se ha producido en la Fundación, pues hemos entrado con muchas ganas, ¿no? De mantener aquellos proyectos que ya venían funcionando en la Fundación y de intentar crear alguna cosa nueva, como Círculo Creativo y algunas otras que tenemos ocasión de ver. Bueno, pues vamos a ir conociéndolas. Empezamos hablando de Círculo Creativo, Emilio, ¿te parece? Porque esa es la novedad de la temporada. Ya está funcionando. Es posible que muchos de nuestros espectadores lo conozcan. Pero bueno, es una iniciativa de formación lúdica también, ¿no? Eso es, sí. Tiene un formato diferente a lo que se venía haciendo o a lo que se viene haciendo a través de otros cursos de más larga duración, con el Círculo Católico, que también nosotros hemos venido subvencionando durante toda su historia. Pero esto tiene otro matiz totalmente diferente. Son cursos de más corta duración, digamos cursos a la carta, en el sentido de que es un poco a demanda en aquellas cuestiones que nosotros hemos visto que podría haber una demanda social en cuanto a talleres, cursos, masterclass de muy cortita duración, pero que la gente pues tiene interés en estos temas, ¿no? Y hemos buscado a aquellas personas más idóneas, a aquellos profesionales que lo pudieran impartir con todas las garantías y bueno, pues estamos en ese momento de apuntarse y de iniciación ya, ¿eh? Porque algunos ya han comenzado. Laura, perdona, sí, sí. Perdona que te interrumpa, otro matiz que quería introducir es que queríamos poner en valor también ese espacio que tenemos en Virgen del Manzano. Te lo iba a preguntar porque esa es una de las novedades, la incorporación del espacio de Virgen del Manzano, que es donde se desarrollan estas actividades de Círculo Creativo, ¿no? Eso es, es un espacio que históricamente se han venido desarrollando actividades para gente mayor, pero que creemos que en este momento le queremos dar otro motivo más para que la gente mayor se active, se dinamice, pero se dinamice no solamente la gente sino el propio espacio, ¿eh? Que sea un entorno que está muy céntrico en la ciudad y que allí se vea, pues, niños, gente mayor, gente joven, que todo sea un espacio intergeneracional donde puedan participar de todas aquellas actividades que se lleven a cabo dentro de ese espacio de Círculo Creativo, que es como se va a llamar a partir de este momento. ¿Y qué tipo de temáticas habéis preparado? Porque hay cursos, hay talleres, diferentes actividades de muchas disciplinas, Laura, muy diferentes. Bueno, la idea nació en función de la creatividad. Queríamos apostar por la creatividad en todas las actividades. Entonces, esto consiste en que no solo se aprenda una técnica pictórica, por ejemplo, ¿no?, en magia de colores, ¿no?, sino que esas personas puedan desarrollar a través de la pintura la creatividad. Y eso en todos los cursos, en la fotografía, en el teatro, en el taller de belenismo también. Es una cosa muy tradicional que ha tenido muy buena acogida porque hay mucha gente en Burgos que estaba interesada en aprender, a confeccionar un portal de Belén, pero también aportar sus ideas, ¿no? Y con esa parte de la creatividad creemos que es la parte más importante de este espacio, de este nuevo espacio. Y después, para poner todos los ingredientes ya en la coctelera, hablemos de los temas del lugar, Emilio ya hacía referencia, se trata de actividades dirigidas a distintos colectivos, actividades que se pueden realizar en familia, actividades para adultos... Habéis querido mezclar ahí también muchas edades, ¿no, Emilio? Dirigiros a un amplio espectro. Tenemos ahí, como dijéramos, un potencial que es la gente mayor, pero en este momento lo que queremos es abrirlo a todo el público en general. Que todas las actividades se puedan realizar simultáneamente entre, como bien decías ahora mismo, por ejemplo, desde la familia, en que el abuelo vaya con el nieto a pintar, o vaya a un taller creativo de teatro, o vaya a otro de fotografía, y eso es lo que pretendemos, ¿no? Mezclar a la gente que siempre es muy enriquecedor y es una alternativa, yo creo que ciertamente novedosa, ¿no? El formato de los cursos es también interesante porque es más breve, como decía Emilio al principio, pero bueno, duran unas cuantas semanas, no es un compromiso de una formación del curso, por así decirlo, de septiembre a junio, dura cuatro semanas, hay diferentes duraciones, nos permite acercarnos al tema, pero no con un compromiso muy amplio. Pero toda esta información está reunida en la página web de la Fundación Caja Círculo con mucho más en detalle, pero para quienes estén interesados, o sea, Laura, primero, todavía pueden apuntarse porque los cursos arrancan ahora en noviembre, acaban de empezar, hay muchos temas así muy numerosos, ¿y cuál es el compromiso? Bueno, la mayoría son trimestrales, la mayoría son trimestrales, salvo el curso del taller de Belenismo, que son dos jueves de noviembre, todavía hay tiempo porque el primer jueves creo que es el día 15, si no me equivoco. El resto son trimestrales, pero a mí sí me gustaría decir que la gente se acerque a conocerlos, porque después de estos cursos trimestrales, el próximo año, tenemos idea de hacer algunos talleres y actividades todavía de menor duración, por ejemplo, un sábado dos horas, para que puedan ir padres con niños a algún tipo de actividad en invierno, algún taller de pintura o algún taller de estimulación emocional que ya nos han solicitado, entonces eso sería todavía menos tiempo y una posibilidad de que se acerque más gente a conocernos. Entonces, estar pendiente también a la página web o preguntarnos directamente en la fundación por los nuevos talleres. Por supuesto, nosotros les mantendremos también informados, pero el mejor camino es la página web, porque ahí está toda la información y uno va buscando lo que le interesa. Bueno, ahí está esa propuesta de Círculo Creativo, esos SEO cursos que arrancan este mes de noviembre, y muy fácil la inscripción también a través de la página web, importante, en Virgen de la Manzano. No me resisto preguntaros por otras propuestas clásicas. Estamos en el trimestre más activo, como decíamos al inicio de esta charla, con la Navidad a la vuelta de la esquina, y desde la fundación tenéis algunas tradiciones que mantenéis. Por ejemplo, me hablabais hace un momento de la Navidad, de los ebelenes, del pregón de Navidad tan tradicional, pero al que también habéis dado una vuelta, ¿no? Hay una propuesta nueva este año. Sí, bueno, Caja Círculo y ahora la fundación lleva 60 años con su pregón de Navidad en Julio Sae de la Hoya, Ana lo pidan ahora, y este año, con motivo de todos los actos del octavo centenario de la catedral, el patronato pensó que era una oportunidad celebrar ese pregón en la Navidad. Bueno, hemos recibido, en verdad, muchos mensajes porque entienden que es muy interesante. Va a haber un concierto de la Escola Cantorum, tanto de adultos como infantil, y de la Orquesta Santa Cecilia, tenemos de pregonero al doctor Mateo Díaz, y yo creo que va a ser muy interesante y muy emocionante que sea en la Capilla de Santa Tecla de la Catedral. Desde luego, un lugar emblemático, precioso, y bueno, estamos muy pendientes de la catedral con motivo de ese aniversario, así que estamos muy cerca de todo lo que ocurre allí. Emilio, además, acaba de celebrarse, de hecho, en la jornada de hoy, se ha celebrado un encuentro dedicado, una vez más a temas familiares, hablamos de formación, de educación, ¿qué es lo que ha ocurrido a lo largo de dos jornadas? Bueno, como todo el mundo sabe, la Fundación Caja Círculo siempre ha estado muy ligada a todo el tejido asociativo de la ciudad de Burgos, al cual prestamos ayuda y seguiremos prestándola, como se verá en algunas firmas que tenemos pendientes todavía este año y a principios del que viene. Pero hay una actividad a la cual yo, personalmente, además, la tengo mucho cariño, puesto que la creamos cuando yo trabajaba en Caja Círculo, en la obra social, y es las jornadas de interés social, que surgieron con la idea de que fuesen un escaparate de toda aquella problemática que en un momento determinado y de manera puntual tuviesen algunas de las asociaciones de Burgos. Y, bueno, esto se hace siempre en colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales, que son los que realmente nos dan la pauta o el tema a tratar, puesto que ellos son los que más directamente están en relación con estas asociaciones. Y he de decir que siguen siendo un éxito, tanto de público como de ponentes, puesto que hemos traído gente interesantísima todos estos días y se ha llenado. Yo creo que siguen teniendo mucho auge porque tratamos temas de rabiosa actualidad y, bueno, pues este año se han dedicado a la protección a la infancia y se han tratado temas tan candentes, por ejemplo, como la protección a la infancia en las redes sociales, la protección a la infancia desde los medios de comunicación o la violencia filoparental. O sea, temas que están ahora mismo prácticamente todos los días en los noticiarios. Y sobre los que es difícil reflexionar sin una guía porque a veces la actualidad en nuestro caso, pero en temas de redes sociales, va más rápido de lo que la sociedad puede asimilarlo. Así que, bueno, encuentros como este nos ponen un poco de luz. Esto ya ha terminado, no podemos asistir, pero estaremos muy pendientes para la próxima ocasión. De lo que sí pueden disfrutar es de los cursos, actividades y talleres de círculo creativo y de toda la oferta cultural, en realidad, que promociona la fundación y que también está reunida en esa página web a la que le estamos remitiendo todo el rato. Pero, bueno, pueden acudir, como decía Laura, a preguntar directamente que estarán encantados de atenderles. Mantenernos informados, por favor, de todas esas actividades. Os esperamos pronto aquí en 8 Magazine, antes de Navidad, que hay muchas cosas que contarme, decía Emilio y Laura, ¿no? Perfecto. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer charlar con vosotros. A vosotros. Gracias. Siempre un placer por estar aquí. Nosotros tenemos que continuar en 8 Magazine. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero a la vuelta, como es miércoles, atendemos la actualidad del campo, hablaremos también de formación en la universidad y llega un nuevo reportaje de Nuestra Tierra hasta ahora.